Andrés Felipe era el monitor de Escuela de Música. En el mes de octubre renunció porque recibió una mejor oferta laboral. Desde ese entonces los alumnos no cuentan con el acompañamiento de un profesional. Obviamente los procesos de contratación no son tan ligeros y de cierta manera también se ha analizado esta posibilidad de contratar a una persona solo por un lapso de mes y medio. Entonces de cierta manera en estos momentos la administración ha recibido hojas de vida de diferentes directores de música y se está haciendo la revisión de estas hojas de vida pero para hacer una contratación de monitor en el mes de enero. También es como más disciplina venir aquí con un profesor, alguien que le esté enseñando más. Los padres de familia han manifestado que sus hijos se han visto realmente afectados para continuar con sus sueños y avanzar en el proceso musical. Se ven limitados al tiempo o el poco tiempo que yo pueda permanecer porque debo salir a hacer mis otras labores como internet y otras cositas. Entonces no pueden practicar porque yo no soy la que puedo estar con ellos en el momento. Pues uno quisiera estar practicando, uno normalmente se mantenía por las tardes acá en la Escuela de Música, ocupaba el tiempo en eso y ya sin profesor entonces uno a las tardes no hace nada o se mantiene eso ocupado. Por ahora los miembros de la Escuela de Música estarán vinculados con algunas actividades culturales que se hacen desde el municipio y la región pero deberán seguir esperando la llegada de un nuevo monitor y el acceso a los instrumentos que están en proceso de mantenimiento.